Hola amigos, SPM aquí. Vamos a volver al Nexomon, que hace tiempo que no lo vemos. Y la verdad, recuerdo que estaba por el primer gimnasio. Bueno, bueno, no sé exactamente por dónde lo dejé. Así que vamos a echar un vistazo, vamos a ver. Sí, vamos a cargar. No sé ni cómo están los personajes y tengo ya todo lo que tengo que tener. Sé que he estado... Lo último que estuve haciendo fue mejorar los Pokémon estos, los Nexomonas por mi cuenta. No sé ni siquiera qué equipo tengo. 4, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. A ver. Como no sé muy bien. Vamos vamos a apurarlos. No sé si necesitan... Vale, a ver. Tenemos... Agua, roca, viento, hoja, dor de hoja y aquí lo mismo. Algunos más débiles. Bueno, lo vamos a dejar así. Y vamos a ver. Vamos... Vamos a colocar aquí. Aquí o aquí. Aquí parece mejor. Bueno, vamos a ver... Pociones, superpociones... No recuerdo muy bien. Porque sí voy a poner... No sé exactamente qué Pokémon tiene el tío este. Pociones, qué manía. Sé que no son Pokémon, pero joder. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé qué tienen y tampoco sé muy bien qué afecta a quién. Pero bueno, vamos a pegarlo ya con él. No, quería ordenarlos. Voy a ponerte a ti primero. Que eres el más... No, tú sueles mejor el final. Voy a poner a este. Que puede... Con suerte dejar... Bloqueado y noqueado al... Vamos a ver. ¿Es el novato preparado? ¿Está el novato preparado para retarme? Pues sí. Vaya, eres más valiente de lo que pareces. Bien. El gran Iván te concede un duelo. Si ganas, te contaré todo sobre el Nexolor. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver que a Tiana es que ni siquiera hace el nivel de su Pokémon. Ha sido retado a una batalla en Exomon. ¡Hostia, siete! Como este es el más débil... Vamos a ver, ¿la piedra qué es? No, no, no. Vamos a dejarlo tonto. ¿Está tonto? Sí, bien. Y otra. El primero ha caído. Otro... ¡Hala, qué paliza! ¿Así? Pues vamos a ver si te dejo tonto. No, no te dejo tonto. ¡Adiós! ¡Cayo! Muy bien, muy bien. Lucha, lucha, lucha. Vamos a sacar... A este que también es medio luchador. Un momento. clave leo unas cuantas espinas. Nada, este tampoco le hace nada. Vale. Cuas con uno solo. Siguiente. Oh, roca. Petrificación. Oh, ha funcionado. Estoy atrapado. Voy a usar... una poción que no he usado de momento. Petrificación. Oh, vaya. Tengo que sacar... a mi otro Pokémon oja que también petrifica. No, este tampoco es débil contra... No, este tampoco es débil contra... Roca será débil contra planta, pero... Oh, creía que era débil contra planta. Pero no. Vale, fuera. Siguiente. Hostia, le doy un puñetazo. Lucha, lucha, lucha. Si este es un mejor Pokémon... Voy a sacar al mío. De momento... A dormir, a ver si te duerme. Ah, pues no. No es efectivo. Bueno, a ver qué es esto. No conozco las técnicas... 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 No conozco los demás... Los observadores no somos nada. Salvo... Grunts... Para el... No... No se que hace. Me deja dirigir esta... Pequeen... Esta... Miserable ciudad... O pequeña ciudad... No se. Siempre y cuando caiga cualquiera que se le oponga... Ve, no tengo ni idea de qué planea. ¿Qué? ¿Te vencimos para nada? Bueno, supongo que te puedo contar sobre los campeones ¿Los campeones? Pertenecen al círculo interior del Nexolor Muy superiores que un observador Interesante, ¿dónde podemos encontrar un campeón? Sí, Iván, ¿dónde puede encontrarnos? Oh, oh ¿Quién ha dicho eso? Pues... ahí tenemos... ¡Felrir! ¿Qué estás haciendo aquí? Hola a ti también, Iván Es un día estupendo Un día maravilloso para visitar a mi observador favorito Pero... ¿Io? ¿Io and the Hall? Pero... espera, supongo Un crío ha vencido al todopoderoso Iván ¡Un crío! Estoy sin palabras Y... no deberías hablar Sobre los campeones Me han vencido No tengo opción ¡Uy, uy, uy! ¿Estos que tienen poderes? ¿Ellos? Silencio Como mi autoridad Como mi autoridad Como mi autoridad Como Fenri, el campeón del fuego Serás Has sido despedido como observador ¿Qué? ¿Sabes qué? No me importa Como mi autoridad Como el gran Iván Te... Te extermin... Te terminaré a ti Te exterminaré a ti Toma esto ¿Qué pasa, Iván? No parezco haber sido terminado ¿Qué tal si vamos a casa? ¡Oh, Dios! He oído que tienes algunas preguntas Para preguntar a un campeón Que tienes algunas dudas Para preguntar a un campeón Adelante, chicos Preguntar de todas Preguntarlas Soltarlas ¿Cómo va eso? ¡Eh! ¡No me ignores! ¿Ignorarte? Si estabas literalmente inconsciente Eso ni siquiera me ha herido, chicos De fuego ¡Aquí voy! ¡Che! ¿De qué tenéis tanto miedo? Chicos ¿Habéis vencido a un observador? No merecéis que... No me merecéis ni que pierda el tiempo con vosotros Ahora veo por qué el Nexolor os dejó ir ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, crío ¿Nos dejas ir? ¿Por qué no debería hacerlo? ¿O tú no lo harías? ¿Tú no lo harías? Ese es el trabajo de un Oversed El mancharse las manos No las mías No es mi trabajo Ahora fuera mi camino ¿En qué nos hemos metido? Iván Eso era uno de los campeones del Nexolor Sí, así que... Si quieres luchar con él Oh, sí Totalmente Mira, chaval Hay un puñado de observadores que odian al Nexolor también ¿A qué odia? Ah, no sé Hay un observador viviendo en las montañas al este Sabe un montón sobre el Nexolor Bueno, si tienes las agallas para preguntarle Claro está Las montañas, ¿eh? A lo mejor deberíamos hablar con él Las cosas están saliendo un poco de madre por aquí ¿No crees? ¿Y tú qué? ¿Qué vas a hacer ahora que no eres un observador más? Que ya no eres un observador Me vengaré de Fenrir Trabajaré todos los días Ese niñato no me verá venir Bien Deberíamos irnos Bueno ¿Nada más? Fuera, estoy trabajando Estoy entrenando El siguiente observador está en la montaña Justo fuera de la ciudad ¿Vale? Ese Fenrir va a pagar Ya verás Vale Oh, mira que oportuna Hola Estaba de camino Hola, me ha contado lo que ha pasado con Ibar Es mucho peor de lo que pensábamos ¿A qué te refieres? Cualquier cosa o lo que sea que esté planeando el Nexolor Creo que va a pasar pronto Como lo sabes Una señal inmensa ha sido radiada desde la torre del Nexolor hace un momento No he podido desencriptar el mensaje No he podido desencriptar el mensaje todavía Pero es la primera vez que hace una misión tan importante, tan grande Hmm, Iván no recibe el mensaje Pero eso puede ser porque ya no es un observador Bueno, la única forma de averiguarlo es preguntar a otro observador Hay otro observador en las montañas Podemos llegar ahí si vamos al este Pero antes de hacer cualquier cosa arriesgada deberías curar a tu Nexomon y comprar algunas cosas para el camino ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ella dice... ¿Qué pasa con eso? Intentaré descifrar en la misión, mientras tanto Es buena suerte Muy bien Cuando estén listos, podemos salir de esta ciudad Hacia el este ¿Comprendido? Un mensaje misterioso ha sido entregado a todos los observadores. ¿Qué puede ser? ¿Qué planea el Nexolord hacer? Ahora nuestros héroes deberán encontrar al Overseer de las montañas para descubrir la verdad. Muy bien, han vuelto los... No, sigue solete, ¿no? Vale, me gusta la cambiadora. A ver, ¿tú qué? Bueno... No ha cambiado el texto. No ha cambiado el texto. Pensaba que cambiaría algo esto. Muy bien, si queremos ir a la montaña, tenemos que ir en esa dirección. Será peligroso, así que cura a tu equipo y consigues equipamiento de esa dirección. ¿Qué? ¿Qué? ¿La cosa ha terminado? No ha cambiado nada en él la ciudad. Pensaba que al menos... No ha cambiado nada en él. No, no. No, sino al menos... No, no. Si tu equipo tiene que estar aquí, no tienes los mejores linda. Si me voy a la vez. esta cosita supongo hola mi amigo necesitas preparatora aventura? eche un vistazo tengo 10, tengo 2 ¿cuanto dinero tengo? 3.000 vamos a ver lo normal 10 a los 2 1 revivir Un super revivir Voy a comprar por tenerlo Un maxi revivir no tengo Y un elixir tampoco Trampas tengo 5 Y creo que compré 3 de cada De momento con esto vamos a ir tirando Nos vamos chaval Vale Pues una nueva zona Así que Vamos a guardar No Tu te vas a poner El primero para ir mejorando Vale No sé ¿A qué vamos a encontrarnos ahora? Oh ¿Tú qué? Han ocurrido algunos Extraños terremotos últimamente ¿Sabes lo que creo? Que debe estar relacionado Que debe estar relacionado Con la excavación En el desierto de Solus Están excavando algo Grande y poderoso Incluso se puede sentir desde aquí Debe estar a distancia Bueno Como he dicho Este juego es No está mal gráficamente Pero le faltan algunas animaciones De los objetos No solo de los personajes Mira esta suciedad Eso es por lo que odio a los nexomons Mis hijos son entrenadores Como tú Y dejan a esas sucias criaturas Corretear por mi casa Todo el tiempo Pues que yo sepa Eran inteligentes No hay nada que hacer No hay nada que hacer por aquí Wow ¿Eso es un nexomón? ¿De dónde lo has cogido? Bueno, ¿dónde lo has conseguido? Los nexomons más molones Están en la caverna del este Pero es un poco peligroso Ahora mismo Por culpa de la Movimiento de pierna Vale Gracias por el aviso Este quiere pelear Como se lo quiera Vete Juan, no, no lo quiere Ese capullo de Iván Ni siquiera me dejó Puntarme a su gimnasio Cree que soy demasiado débil Le enseñaré Un día Algún día Ah, vale, vale Bueno, sigue entrenando, muchachos Muchos de los Personajes De los NPC Parece que solo tienen Un spray en una dirección No tienen lo normal En las cuatro O sea que solamente Pueden estar mirando Hacia un sitio Esa estúpida caverna De la montaña No deja De bloquearse Por corrimientos de tierra Bueno Desprendimiento de rocas Bueno Nos tardamos semanas En limpiar el camino Entonces ¡Bum! Otro Desprendimiento Ya veo ya Esto no es bueno Para ir a las montañas Tenemos que Pasar por esta cueva Dice que algunos Ter... Ter... Terribles Terribles Terremotos Han estado Ocurriendo estos días Esperadme Oh dios ¿Qué quieres ahora? Necesitas pasar por ahí Para encontrarte Al observador de la montaña ¿Verdad? Te echaré una mano Después de todo El gran Iván No se... No trabaja más Por el... Ya no trabaja Por el nexador Para el nexador ¿Qué vas a hacer? ¿Destruir la roca Con tus manos desnudas? Ja 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 Sí ¿Qué? ¿Es para qué? Técnica especial De destrucción Apocalipsis musculoso Joder, Iván, sí que era fuerte Y decían que mi 24 por 7 Mi rutina de 24 horas al día A la semana es una pérdida de tiempo A propósito, en la caverna Solo para entrenadoras con experiencia Un debilucho como tú nunca sobrevivirás Sabes que te vencimos, ¿verdad? ¡Cállate! De todas formas Eventualmente alcanzarás la cima Donde puedas buscar a Remus, el observador El observador Remus Lo tengo Me he encontrado con él un par de veces en el pasado No cabe duda de que odio al Nexolord tanto como yo Gracias Mejor darse prisa Un pasaje a la montaña ¿Tienes algo que decir ahora? ¿Semanas para desbloquearlo? Otra cosa que le falta al juego Le falta La sensación de que están pasando cosas O sea Parece que lo que pasa en el mundo no afecta a nadie Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver que nos encontramos por aquí Así que este es el camino a la ciudad de la montaña Detecto múltiples Nexomon Hostiles Están por aquí Así que ten cuidado Algunos son completamente nuevos Prepárate para capturarlos Si quieres Ahora vamos a darnos prisa Para encontrar a Remus Y saber Que es lo que está prendiendo el Nexolord Y esta que está dando vueltas por aquí No sé si toda la zona No sé si toda la zona Hora de pillarte ¿En serio? No, Dios, se la ha cargado Bueno, ponte aquí Aguantar golpes hasta que lo capturemos No sé exactamente Cuánto afecta la debilidad de un Nexomon Para capturarlos Bueno, hay algunos que No sé Que hermanos en los Pokémon Si atacas a alguno con un estado alterado Dormido O atrasado Es más fácil capturarlos Pero ¿Qué pasa con este tío? El caso es que es común No sé si no No sé si no No sé si no No sé si 텐데 Que tal Minuncia Yo voy aход No sé si te sentiste ¿En serio? No sé si No sé si Acá No sé si No sé si ¡No te haré nada! ¡Suscríbete! Y mi última trampa. Como ésta fallé... Porque la dorada no la voy a lanzar contra éste. Vale. Vale. Pues nada. Vale, el agua puede apretar. Bueno, subió de nivel. Y he gastado todas, todas, todas las trampas. Estupendo. O sea, no sé exactamente qué afecta para capturar a un Nexomon. Pero teniendo en cuenta de que este era un Nexomon común. Era común. Y estaba debilitado con la barra en rojo. Creo que primero voy a subir de nivel de mis Nexomon. Es lo que afecta para capturar a estos bichos. No lo sé. Sí, quiero trampas. No puedo creer que vaya a gastar cinco trampas en este bicho. Y al final no lo haya pillado. Bueno, está muy bien ajustado el juego. No es justo. Ya lo he dicho. A lo mejor solamente voy a intentar capturar los que sean raros. Que sean comunes. De momento no voy a intentar capturarlos. Hasta que no suba de nivel mis Nexomones. Muy bien. Un revivir. ¿Y tú qué te pasa? ¡Mira, mira, mira! El lugar se está inundando. Tenemos que salir de aquí. ¡Ahora, ahora, ahora! Diga. Tenemos que cambiar a uno de agua. ¡Hostia! Tampoco hace mucho. ¡Vamos! Así que son fuertes aquí. Vale, bloqueamos. Aquí con unidad. Anti sueño. ¿Qué haces? Fijaos de dar vueltas. Fijaos de dar vueltas. ¡Vamos! 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 Este es raro. Vamos a ver si le vamos a noquear. Movimiento sísmico. Vale, noqueado. Fuera. Bueno, es uno que ha subido. Parece que hay algo, ¿no? ¡Ah, es la linterna! Vale, sí que hay unos pantalones. Este es raro. Este sí que voy a intentar capturarlo. No, no, no. No, no, no. Este duerme. Vale, vamos a ver si hay suerte. ¡Fuera, chico! Vuelve. Los ruedas están no más que tres trampas. Una... Una... ¡Vuelve! 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 ¡No eselsa! ¡Nada! ¡Hombre, por fin! ¡Bajo, bicho! ¡Dale! ¡Ah, he salido! ¡Vamos a ver! ¡Creo! ¡Esta ya es la parte en la que tengo que... ¡Opia! ¡No! ¡Cuando has de vida voy a intentar capturarlo! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Vamos a revisar eso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!